No marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez Iniciamos nuestra conexión latina de hoy escuchando el hermoso bolero El Reloj Un verdadero icono de este género musical y de la música en general Una referencia obligada para quienes le cantan al amor y al ser amado Su letra y música pertenece al compositor y cantante mexicano Roberto Cantoral Quien para 1956, año en que El Reloj dio la luz, formaba parte del trío Los Tres Caballeros A lo largo de sus más de 60 años de vida, El Reloj ha sido interpretado por una constelación de estrellas Entre las que destacan Los Tres Caballeros, por supuesto Además de Lucho Gatica, a quien hemos estado escuchando El trío Los Panchos, José Feliciano, Jorge Valdés cantando en ritmo de tango José José, Armando Manzanero, Nil Secada en una versión en español Alejandro Fernández y Luis Miguel En torno al bolero El Reloj existe una arraigada convicción de que este fue escrito por el maestro cantoral Mientras vivía una muy difícil situación personal Como consecuencia de una complicada intervención quirúrgica a la que sería sometida Itatí Suchi, su esposa Muchos relatos coinciden en afirmar que en el momento en que los médicos informaban a Cantoral Que su esposa no sobreviviría a la noche Su mirada se posó fijamente en un reloj Ubicado en una de las paredes del hospital Quizás por eso, en medio de su angustiosa soledad Se dirige a él, suplicante, y le dice Como dijimos al inicio de nuestra conexión El bolero El Reloj fue escrito en 1956 por Roberto Cantoral Lo cierto del caso es que lo escribió frente al río Potomac En la ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamérica Luego de un idílico romance vivido con una dama La noche en que culminó una gira del trío Los Tres Caballeros por ese país El reloj es consecuencia de un amor a primera vista con una muchacha que trabajaba en el show Ella debía regresar a Nueva York y yo a México El día de la despedida me dijo que tenía que marcharse a la mañana siguiente Porque tenía otros compromisos que la perdonara Entonces vi un reloj en la pared y pensé ¿Qué pasaría si se detuviera? Así lo relató el maestro cantoral al reportero cubano Ricardo Brown En una entrevista realizada en 2009 Y también al periodista argentino Ángel Berlanga en 2010 Mientras escuchábamos al trío italiano Il Bolo Pensábamos que más allá de la verdadera historia de una canción En la que la fórmula que combina realidad con ficción no es precisa Lo que realmente impresiona es cómo al darle la bienvenida a una canción Esta se hace presente en nuestras vidas Bien porque es capaz de identificarse con nuestra propia realidad O bien porque es capaz de expresar sentimientos y emociones Que creíamos propios pero que en realidad forman parte de la esencia del ser humano No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu chica me recuerda Mi irremediable dolor Y así como esta historia hay muchas otras más Una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina Nos escuchamos pronto Produjo Inarro para ustedes Rafael Estrada Certificado de Locución 51412 Para que nunca permanezca Para que nunca permanezca ¿Por qué no?